es hermositas buenos días bonito viernes hoy es viernes vamos levantando está mi niña no levantando son las horas son las nueve mi perrito también está acostado yo me estoy saboreando una malteada bien así aunque digan que te plaza no me importa yo me siento bien y me lo voy a seguir tomando no siempre me la tomo a sus hijas pues está tan del y del y pues bueno de vez en cuando una maldita no nos cae mal no sé hermosa no les he grabado y van a decir ayana que esté pendienta me refiero a que no no me he arreglado no me maquillado porque ya ven que les platiqué pues de que mi hijo se va a mover que va a ser un desastre y todo entonces ahorita en el cuarto donde yo tengo todo mi make up y todo eso metimos una recámara una recámara y es de las grandes de la 15 hay entonces ahorita yo no me puedo meter ahí entonces pues no sé y ayer ya iba a comprar make up en a walmart pero dije no porque es hasta un pecado yo tengo bastante y yo no soy de las personas que suelo maquillarme diario diario claro yo quiero andar bella este fin de semana pero no sé no sé a ver cómo le voy a hacer si voy y compro o ahí agarré el otro día un maquillaje corrientito y bueno voy a ver qué tal porque les digo ahorita no me puedo meter porque están los colchones está la bueno lo que es la base la base todo lo que una recámara ustedes saben lo que contiene una recámara entonces pues sí por eso por ahorita y con mi hijo va va a ir acarriendo cosas pero todavía no esa recámara la acaban de traer al contrario la acaban de traer pero pues ya luego se va se va a mover y toda hora que se lleve sus cosas y pues así de hecho también nosotros vamos a cambiar la recámara de nosotros algo así pero bueno ahí les estaré mostrando por eso ahorita no crean que bueno van a decir ayer aunque sea en la casa no los grabas pero pues sí así es hermositas y pues bueno este ya ven yo les dije que me tenía estaba muy independiente de abajo aparte la niña pues ya saben ella a veces aunque vivía aparte y a veces venía conmigo y todo eso pero bueno ahí estamos bonito viernes bonito fin de semana pasen al 100 diviertas y sean alegres y ahorita las me quiero haber perdido a ver perdido a ver perdido que está viendo las caricaturas conmigo es que el perrito está elevado viendo las caricaturas al canijillo bueno ok mis hermositas al ratito las veo las caricaturas al canijillo bueno no hay ya es domingo pero es la una y las dos de la mañana pero estamos en la segunda ah no menos yo que les dame el perrito está en la cama ya adivinen a youtube por todo todo lo que digo sonido todos están más fuera a 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 man a a a a a a b a a Dijeron que es una carne asada, pero yo no sé, yo no sé, sé como que quiero llorar, pero no, tengo un bien harto sueño, no harto, pero tengo sueño. Miren, me duermo, estoy cansada, aquí abajo comenten si ustedes tuvieran, si ustedes tenían un deseo de tener todo limpio, no, mejor eso, si ustedes desearan que la casa siempre esté limpia, y su deseo se vuelva realidad, algo así, que es una cosa que hubieran hecho todo el día y que tengan como una mano mágica que le digan, tráeme esto, tráeme el otro. Yo, maybe, estar aquí en la cama todo el día, porque está súper cómodo. Y yo sé que van a decir más eso las mamás. Pero puede que ya te encontré el control. Vamos a buscar. Ah, lo encontré. Decidí a comenzar este vlog a la una de la mañana, como nadie estamos haciendo nada. ¿Ven la doble vida de Estela Carrillo? Que bueno escuchar. También aquí abajo comenten cuál es su preferida novela. Las miro a rato. Bueno lo voy a grabar un poquito pero a rato. Hola mis amiguitas. Hola mis amores. ¿Cómo están? Hoy es domingo y miren vamos a hacer una carnita asada y pues estamos visitando aquí a la new vecina. Allá está y aquí estamos haciendo. Paola, aquí está Paola, allá está el de su canal ya saben. El pelón del microfono. Y pues allá está su hijo diciéndole papi, papi. Ya saben que no como sea pero las criaturas. Y pues allá sé que le gusta ser famoso pero pues no se le hace. Y ahora sí lo están viendo eh en vivo. Y pues bueno aquí estamos ahí. Ya preparé la carne y todo y ya van a ver ahorita va a quedar de lujo. Y pues bueno a pasar un rato en familia. Espero ustedes también la estén pasando súper bien y ahorita las veo. Hoy es lunes, inicio de semana, otra semana más. Creo les grabé un poquito. Mira la ardillita allá afuera, qué bonita. Creo les grabé un poquito. No sé si fue lunes, martes, me conocí de la otra semana. Este, y pues les platiqué de eso de que. Bueno, si ustedes ven a este vlog, obviamente van a darse cuenta, ¿da? Ahorita pues hoy, lunes, me levanté, te fue a una baña porque no me bañé ayer. Entonces ya me tomé mi café, pero antes de tomarme café, me tomé un tecito. Se los voy a mostrar, ¿eh? Aunque dicen, ah no, yo no te pongo esa dieta, pero no me importa. Mientras yo me sienta bien, miren, aquí está. Y no es que esté a dieta. ¿Ya está? Y no es que esté a dieta, simplemente que pues ya trato más mi alimentación. Y ya ven, miren, me acabo de bañar, no traigo maquillaje y aún así, mi cara, hasta ahora estoy bien, se ve más blanca que mi cuello. ¿Sí ven? Ya no sé por qué. Oh, estoy, compré unas cosas porque les platiqué que ahorita no me puedo maquillar porque en mi cuarto donde tengo todo el make-up y todo, de que me pongo mis sueños y todo. Toda una recámara, bueno, ya les platiqué eso. Entonces, lo que hice fue aguamar. No quería agarrar este, ¿cómo se llama? No quería agarrar... ¿Qué quieres, viejito? A ver, espérenme tantito, déjenme ver qué quiere mi papi chulo. Y, pues, bueno, ahorita no sé si vayamos con mi esposo a... Ya saben, los lunes vamos a tirar la basura, pero está súper. Y como ayer hicimos carne asada y todo, pero la hicimos ahí abajo, está mi cuñada. Este, pues, bueno, vamos a ver. Y al rato las veo. Bonito inicio de semana, ya saben, eh. Bendiciones, mucha buena vibra y unos besotes a todas mis hermositas, ¿ok? Las veo al ratito. Hola, mis amiguitas hermosas, ¿cómo están? Buenas noches. En la mañana ya ven que les hice el... Les grabé un poquito, saludándolas, deseándoles un excelente inicio de semana, lleno de puras cosas positivas, lleno de buena vibra y ya saben, mis hermositos. Y, pues, bueno, hoy estoy grabando aquí desde mi recámara, porque como les platiqué, ahorita no me puedo meter a mi cuarto de make-up. O, bueno, donde tengo las cosas de maquillaje, donde casualmente grabo siempre. Porque hay muchos muebles, como les digo, que se va a mover este... Bueno, ya se va a mover mi hijo y van a mover muebles. Pero vengo, como sea, a saludarlas y a decirles que, otra vez, muchos besotes, muchas bendiciones, muchos saludos para todas, todas. Yo sé que no me extrañan, pero yo a ustedes sí. Bueno, sí, unas sí me extrañan como chingados, ¿no? ¿Verdad que sí? Y, bueno, vengo a mostrarles unas cosas. Y no me he pintado, porque todo el maquillaje lo tengo allá. Entonces, la otra vez dije, se me hizo fácil. Fui al Dollar Tree y se me hizo fácil. Dije, bueno, o sea, no quiero gastar en make-up caro porque... O caro, como sea, ¿verdad? Porque yo tengo. Entonces, digo, ¿para qué? Ahorita no me... Lo tengo encerrado. No encerrado, sino... Están muchos muebles ahí, eso no me puedo meter. Entonces, dije, no. Y agarré unos del dólar. Y, ¿qué crees? No. No me cayeron. Y los tiré la basura. O sea, como que era base de maquillaje y concealer y todo. Cero. Para mí, ok. Les aclaro. Mis respetos para todos los que lo usan y que sí les cae bien. Ok. Muy bien. Pero en mi caso, para mí, así es. Pero unas cositas sí. Que no es base de maquillaje. Pero bueno, les voy a mostrar primero. Fui a la Five Below y me agarré este top. Este porque, pues bueno, ustedes saben. Estaban dos por... No, pagabas unas cinco dólares y el otro te lo traías a mitad de precio. Pero no me importó porque no había de mi size más que este. Ok. Es que mediano. ¿Es mediano? Ah. Déjenme ver, eh. Oh, my God. Sí. Es... Es media. Ok. Ah. Fui... Espérenme un momentito. Hablo despacio porque ya es tardecito, ya es noche y pues bueno. Y en la Five Below también me agarré esta de tres dólares. Que supuestamente es para lavar las brochas. Aquí está. Miren, aquí está. Entonces, no supuestamente. Yo pienso que sí va a ser para eso, ¿verdad? Entonces, pues aquí. ¡Au! Voy a ver. Trae gomitas para que se pegue en el zinc. Y ahí poder tallar todas las brochitas. Está bien porque trae de... De varias este... Espérense. Y me salió en tres dólares, ¿sí ven? Tres dólares. Ay, ay, ay. Es que... Está petada. Tiene el de este todavía, pero quiero mostrarles. Sacarla. Miren. Ay, shh. Miren, ¿sí ven? Tiene de tres diferentes... Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis diferentes. Miren. ¿Sí ven? Entonces, acá tiene las gomitas. Se pega. Y, pues, ahí para tallarla. Pues, me pareció muy, muy, muy bien. Entonces, pues, bueno. Ahí está. Voy sacando la basura. Voy sacando esto a la basura. Ay, no está. Necesito las tijeras. Y, como les digo, pues, hablo despacito. Porque, pues, ya es tarde. Y, pues, bueno. Y, pues, ya ven yo los lunes. Acabo cansada de que es cuando toca limpieza y todo. Y, pues, ya. Casual. Nada más que estaba viendo la novela. Me estaba saboreando un cafecito. Dije, bueno. ¿Por qué no mostrarles a mis amigas hermosas, preciosas, todo lo que he comprado? Esto ya se los mostré, ¿ok? Esto. Recuerdan que se los mostré cuando me agarré los pantalones. Ok. Ahí está. Sí subió el video, ¿verdad? Espero y sí. Si no, I'm sorry. No me acuerdo. Bueno, miren. Agarré este espejito. Este espejito en el dólar. Pues, para echarme la manita de gato. Esto, como les digo. Porque yo dije, ¿cómo voy a andar tantos días sin maquillaje? Oh, Ana. Aunque, claro. La que es bella, es bella, ¿verdad? Ustedes saben. Y, bueno. Me agarré este espejito mágico. Dime que de la más bella. Ese espejito. Y me agarré un corta uñas. Porque el mío está ya adentro. Y hasta que no muevan los colchones, la recámara y todo, se va a poder. Esta. Me agarré. Ok. Eso es el dólar. Ok. Oh, mira. Este no lo he tirado. Wow. Este me agarré. Pero este, cero. No. Para mí. Para mí, hermosas. Les digo, yo respeto todo, todo eso. Pero para mí no me agarré. Me agarré. Entonces, me agarré una libretita. Ah, miren. En el dólar. En el dólar, en el dólar. Me agarré una del 2018. Si Diosito nos da licencia, pues ya ven. Aquí está. Me agarré. Espérate. Me agarré. Al Family. No. Fui al dólar general. Y me agarré unos esmaltes. Miren. Se los voy a mostrar. Unos esmaltes. Ah. Estos esmaltes en el dólar general me costaron dos dólares cada uno. No sé qué tal, cómo vayan a funcionar, cómo vayan a salir. Pero, miren, están los colores muy bonitos. Aquí están. Son. Rojo. Este es el color preferido de mi esposo. Miren. Y bueno, aquí están. Son tres. Seis. 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 Este. Esmaltes. Me agarré estos dos en el dólar tree. No los he usado, pero yo no sé si los voy a usar o se los regale a mi comadre. No sé. Pero aquí están. Ok. Ah. Deja mami no los habas. No los he usado. No los he usado. No los he usado. Y también en el dólar general me agarré este labial mate. Miren. Es mate. Miren el color que es. Y pues bueno. También. Entonces. Ah. Ejame limpiarme la mano porque no quiero embarrarme ahorita de pintura. Y. Me agarré en el dólar tree. Y. Estos. Ay perdón. Estos miren. Si ven. Este. Pero es. Lips gloss. La verdad casi no me gustan. Esto. Este no lo he calado. Y este es de city color. También. Voy a calarlo. A ver que. Ah. Espero y me caigan bien porque. Ah. Me agarré esta esponjita también. Miren. Aquí está. Para que vean que no les miento. Aquí está. Esta la agarré en el dólar. Y. Aquí está. Que me. Que calé la base esa que les digo del dólar. Y no. La verdad. No me cayó hermosas. Incluso hasta mi esposo me regañó. Me dijo. ¿Para qué te pones cosas? Y sabes que luego no te cae. Y si es cierto. Y me dijo. Tíralas. Y obvio. La tiré. Entonces. Este. Pero esta voy a calarla. Voy a darle uso. A ver que tal. Se siente. Me costó un dólar. Y espero. La verdad. Porque ya agarré un rubor. Un rubor. Espérenme tantito. Ok. Usé. Este. Un rubor de esta misma marca. De esta. Miren. De esta marquita del dólar. Y si me agradó. El rubor. Si. Entonces. Por eso. Opté por agarrar estas sombritas. Pero pues. No. No sé. La verdad. Como. Miren. Ahí se refleja la cámara. No sé. Qué tal. Pero si. Son como el rubor. El rubor. Yo recuerdo. Que yo les comenté acerca del rubor. Por eso. Les aclaro. Hermositas. Lo único. Que no me cayó. Fue la base. No me gustó. Tal vez no supe. Agarrar. No sé. Pero la tiré. Y me tocó tirarla. Y. Y como les digo. Aquí está la prueba. De que si la usé. Y todo. Pero no. Así como la usé. Al momento ocurrió. Luego. Luego. A lavarme las manos. Y todo. Bueno. Eso fue lo que compré. En el Dollar Tree. Y en el Dollar General. Ok. Bueno. También en el Five Elot. Y. Pues sí. Ahora. Ah. Les voy a mostrar. Ah. Ya tengo que conseguir. Espérame tantito. Se ve mal. Y. Pues bueno. Como dije. Ana. No es justo. Que. Espérate. Hasta que se muevan. Todos los muebles. Para que puedas. Volver a maquillarte. Así que no. Y. Qué crees. Que voy a Walmart. Ay. Anita. Menos me entiendes. Que voy a Walmart. Y que me agarro. Make up. Y. Les voy a mostrar. Ok. Mira. Para empezar. Mis cremas de la cara. Las tengo. Allá. Oh. Mira. Como se ve la cámara. Mira. Se ve como. Ah. Borró. Mira. Como se ve. Espérame tantito. Ya hermosas. Es que. Se ve ya fea. Ay. Es que es lo que les digo. Que yo. No les sé mucho. Bueno. Para empezar. Ay. Disculpen eh. Porque. Se va a ver. Un poquito borrosita. Pero ya. Creo que ya. Mi crema. Ah. Mis cremas. Están allá. También les digo. En mi. Otro cuarto. De maquillaje. Y. Pues. Aquí está. Me compré. Esta cremita. Es de. Revlon. Se llama. Echerno 27. Miren. Entonces. Ah. Porque ya se me acabó. La que tenía. De esa crema. Que usé. Que compré. Como de. Era la letra. Miren. De hecho. Esta nueva. Pero la usé. Ya. Pues. Obvio. Para ponerla en mi cara. Que yo sin. Nada más. Que no quería quitarle de esta. Para mostrárselos. Pero. Obvio. Ya la. Ya la usé. Y creo que si se siente bien. Y es de la marca. Revlon. Ok. Esto agarré. Esto agarré en Walmart. En Walmart. Me agarré también. Esta de la marca. Equat. 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 No se pronuncia. Ya saben. Yo puedo. Soy inmensa. Me agarré esta. Esponjita. Esta. Voy a ver. Que tal. Porque quiero maquicharme. Miren. Aquí está. Que es así. Miren. Wow. Se siente bien. Esperamos. Miren. Como es. Así viene. No se. No se. La verdad. Ni. Por qué viene así. De veras. Miren. Bueno. Vamos a saber. Que tal. Como nos sale. Me agarré. Una base de maquillaje. De Fit Me. Esta base. Fit Me. Me agarré. El polvo. También Fit Me. Está sellado. No lo veo. Miren. Para que vean. Miren. Está sellado. Tiene plástico. No lo he usado. Aún. Todavía. Pero. Ya me agarré. Mi base. Mi polvo. Ok. Me agarré. También. De. De. Fit Me. Me agarré. El concealer. Las tres cosas. Aquí está. En Walmart. Me agarré. El primer. Porque. Les digo. Que. Todo. Tengo allá. Ya los tengo. Me agarré. Primer. Ah. Me agarré. Este iluminador. También. De esa misma marca. Todo agarré. De la misma marca. Miren. De Mabel. Nada más. Agarré. Dos cosas. Diferentes. Que fueron. Económicas. Sí. Pero sabemos. Que son buenas. Las de Wet n Wild. Agarré. Un. Ay. Otra vez. Se ve. Fea. Se volvió. A ver. Feo. Pero bueno. Ya. Ah. Que le estaba. Ok. Y agarré. El delineador. Y agarré. Para las cejas. Fue todo. Lo que agarré. Mis hermositas. Me compré. De hecho. Me compré. Un trajecito. Que miren. Aquí. Le corté. Unas tiras. Y ya los estrené. Por eso no se los muestro. También en Walmart. Eso fue todo. Mis compras. Te hice. Y pues bueno. Mis hermositas. Ahora sí. Yo voy a cerrar. Este video blog. Fue un poquito. Del otro día. Y de hoy. Ok. Las quiero mucho. Nos vemos en otro videito. Y les mando. Muchos besos. Y muchas bendiciones. Bye bye.